Todo empezó hace como 10 años cuando fui diagnosticado de cáncer. Me dieron unas 6 semanas de vida si no empezaba el tratamiento de inmediato. Fue la primera vez en mi vida que experimenté lo que era el sufrimiento. Nunca había experimentado lo que era el sufrimiento y fue esta experiencia del sufrimiento y no solo eso, sino salir del sufrimiento lo que comenzó a inspirarme en ayudar a otros. Subí 25 kilos cuando tenía cáncer y sufrí todo tipo de enfermedades durante ese periodo, así que me sentí bendecido cuando un hombre, que era un entrenador personal, me ayudó a perder esos 25 kilos y me ayudó a recuperar mi salud, me ayudó a salir de mi sufrimiento. Este es uno de los mejores regalos que podemos hacerle a alguien. Y eso es lo que hizo por mí. Esto me inspiró tanto que quise también ayudar a los demás. Así que me convertí en entrenador personal yo también y fue durante ese camino, 8 años como entrenador personal, que comencé a trabajar en un crucero y conocí a un hombre muy sabio. Un hombre muy sabio de la India, un anciano, básicamente me dijo que comer animales trae mal karma. Y esa fue la primera vez que esto me importó, cuando era algo sobre mí mismo. Cuando este hombre me dijo que comer animales trae mal karma, yo dije, sí, pero no puede ser vegetariano y saludable. Y él me dijo, bueno, yo he sido vegetariano por 20 años. Y yo dije, mierda. Bueno, en este caso quizás sea posible, quizás seas un loco, pero lo investigaré. Voy a investigarlo, voy a ver de qué se trata. A ver, igual respecto, y empecé a aprender lo mucho más saludable que es sacar los productos animales de tu dieta. Reduce tus posibilidades de enfermar el corazón, cáncer, obesidad, osteoporosis, diabetes, tantas enfermedades. Decidí, ok, voy a probarlo durante una semana. Me haré vegetariano por una semana. Un experimento puramente egoísta para ver cómo me siento, para ver si me siento mejor. Tres días después, en vez de sentirme como si no me pudiera levantar de la cama por la mañana, porque no consumía proteínas, sentí lo opuesto. Sentí tanta energía, me sentía tan fuerte. Sentía como si necesitara dormir menos, me sentía feliz. Tres días después, antes de eso, yo era uno de los mayores consumidores de carne que hayas conocido. Hasta comía un filete en el desayuno. Yo trabajaba en un crucero y en los bufets, llenaba mi plato de carne de animales muertos. No es extraño que me sintiera mejor después de tres días, pero en su momento fue un shock, porque nunca creí que pudieras estar sano. Entonces sentirme bien me llevó a seguir investigando. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan bien? Tiene que haber algo. Y lo busqué. Aprendí sobre los beneficios de salud, pero también veía que mucha gente tenía otra razón. Para hacerse vegetariana. Y la razón es que no quieren contribuir a hacer daño a los animales. Al ver las razones del resto de la gente para ser vegetarianos, pensé, ok, voy a volver a investigar esto. ¿Qué pasa dentro de un matadero? ¿Qué está pasando antes de que esos animales se conviertan en paquetes con hermosos envoltorios en los estantes del supermercado? ¿Qué pasa? Lo vi por segunda vez. Esta vez desde una nueva perspectiva. Porque ahora sabía que podemos vivir y prosperar sin consumir productos animales. Así que ver esta tortura, esta mutilación, este asesinato de criaturas inocentes me llevó a la siguiente pregunta. Si no estamos comiendo animales por salud, no necesitamos matarlos y comerlos para sobrevivir y ser sanos, ¿para qué les hacemos esto? E imaginé que debía haber una gran respuesta. Pensé, tiene que haber una buena respuesta porque todo el mundo odia la crueldad a los animales. Todo el mundo quiere a los animales, así que seguramente hay una respuesta fantástica. Y busqué, y busqué, y busqué y aprendí que las mejores respuestas que tenemos, las mejores justificaciones que tenemos son el sabor, el hábito, la tradición y la comodidad. Ninguna de estas razones son una justificación suficientemente buena para causar este daño innecesario a los animales. Y a mí no me importaban los animales, pero sé reconocer la injusticia cuando la veo. Sé reconocer la violencia innecesaria cuando la veo. Reconozco la opresión cuando la veo. Y no son el tipo de cualidades que quiero tener. No son el tipo de cosas que conviven con la persona amable, pacífica y respetuosa que me esfuerzo y siempre me he esforzado por ser. Y aprendí eso. Y me volví vegetariano por una razón completamente nueva, era por los animales. Poco después, aprendí que no se trata solo de la carne, sino de todas las formas en las que los animales son usados en nuestra sociedad. Todo uso es explotación. Toda explotación es una forma de abuso. Y todo abuso es inmoral. Lo que aprendí es sobre los lácteos, sobre los huevos, sobre la lana, la seda, el cuero, productos que contienen, productos de origen animal, productos que fueron testeados en animales, lugares que explotan animales para experimentación, etc. Y sobre todo a las formas en que usamos a los animales. Así es como descubrí el veganismo. Había oído algo un poco antes, un amigo se había hecho vegano, alguien que no conocía muy bien y alguien se acercó un día y me dijo, Grant se hizo vegano. Y yo, ¿qué demonios es eso? Y dijo, realmente no lo sé, pero ya no se sienta en sillones de cuero. Y yo estaba como, ¿qué? Eso es raro, hermano. Él era normal en la secundaria. Vegano, siempre pensé que era esa cosa extrema y innecesaria. ¿Por qué tenemos que ser veganos? ¿Por qué? Porque todas las maneras en las que usamos animales les causan daño. Porque ningún ser vivo merece ser esclavo o propiedad de otro. Llegué a un punto en el que eso era lo único que me parecía lógico. ¿Desde cuándo es extremo no querer dañar a los animales? ¿Cuándo se volvió extremo eso? Lo que es extremo es decir que amamos a los animales y que estamos en contra de la crueldad a los animales mientras pagamos a gente para que mutile y torture y mate animales. Lo que está pasando con los animales en estos momentos es peor que tu peor pesadilla. Lo que está pasando con los animales en estos momentos no se lo desearías ni a tu peor enemigo. Los peores criminales de la tierra, pedófilos, violadores, asesinos, no son tratados ni de lejos tan mal como tratamos a los seres más inocentes y vulnerables de este planeta. Te quiero recordar lo que les está pasando. Les están cortando sus picos para que no se lastimen hasta la muerte en sus prisiones superpobladas. Les están cortando sus rabos para que otros animales no se los coman. Les están cortando los dientes para que de tantos tres no se muerdan entre ellos. Los están castrando cuando son bebés sin anestesia. Los pollitos machos recién nacidos son enviados a una licuadora, los muelen vivos. Los bebés machos de la industria láctea son enviados al matadero para que les corten la garganta porque no producen leche. Sus madres son enganchadas a unas máquinas dolorosas de ordeñar, son fecundadas a la fuerza y les quitan a sus bebés. Y todos esos animales terminan en el mismo matadero, matados de forma humana, lo cual sabemos no significa nada para los animales. Humano significa compasión. No existe una manera compasiva de explotar a alguien. No existe una manera compasiva de matar a alguien que quiere vivir. Tenemos que ponernos en el lugar de los animales. Una de las mejores citas que he escuchado y que he motivado en mi activismo es Habla por los animales de la misma manera en que querrías que hablaran por ti, si tú estuvieras en su situación. ¿Veganismo es lo que ya está en nuestros corazones? ¿Si estás de acuerdo en que causar daño innecesario a animales está mal? Entonces, según esta creencia, según tu propia creencia, estás obligado a hacerte vegano. Porque cualquier cosa menor que hacerte vegano está en conflicto con tus propios valores. De no violencia hacia los animales. No espero que lo hagas de la noche a la mañana. Podrías, mucha gente lo hace, podrías sentir que no puedes, entiendo por qué lo dices. Pero ese es tu objetivo, no te detengas en ningún lugar del camino que haces para llegar hasta allí. Hasta que llegues allí. Es increíblemente fácil, es increíblemente sano. Bueno, somos todos, la mayoría aquí, veganos. Somos gente normal, no somos grandes intelectuales, necesariamente. ¿Quién se está riendo? Soy un gran intelectual, muchas gracias. No somos necesariamente de una religión particular. No somos necesariamente amantes del tofu, aunque a mí me encanta el tofu, antes lo odiaba. Bueno, es bastante bueno. De hecho, si aún no lo has probado, no estamos necesariamente preocupados por nuestra salud o el medio ambiente. Ni siquiera es necesario que cambiemos a los animales. Yo no los amaba, lo único con lo que debes estar de acuerdo es que está mal causar daño innecesario a los animales. Pero aunque le guste, no las semillas, no las muchas gracias. Ahora queramos borrarlo. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que la ocurre ahora. Gracias.